Bueno, están aquí en el estudio, los habíamos presentado hace un rato, los anunciamos al principio del programa. Ellos son Julias Carone y Ramiro Sanonorio, guionistas de la serie Fronteras que se emite por Telefe. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venirse, ¿no? Antes que nada. Es verdad, gracias. Yo tengo un viaje más largo. ¿Ah, sí? Digamos, Julián no tanto, pero sí, se puede decir que sí, pero yo vengo un poquito más de la lejanía porteña. Ahí va, viene de allá, de la zona de las inundaciones, decías. Exactamente. Un barrio sufrido por inundaciones. De Capital Federal. Bueno, y Julián, ¿sos de acá? Yo soy naci de acá y hace, desde el 2010, cinco años, va a ser el 17 de julio de este año, mirá vos, que estoy radicada en Buenos Aires. Mirá, ¿te gusta Buenos Aires? Me gusta Buenos Aires. ¿O la sufrí? No, me gusta Buenos Aires. Cada lugar, por supuesto, tiene sus pros y sus contras, pero Buenos Aires, la verdad es que me gusta mucho. Mirá vos, y bueno, tremenda producción en la que están metidos, ¿no? Ayer hablábamos con Mario Pedernera, que es un productor, ¿lo conocen? Sí, claro, te he trabajado con Mario. Bueno, estuve acá hablando de cárceles, de policías en acción. ¿Cómo es esto de irse de Villa María a Buenos Aires y volver en forma de producción audiovisual, ¿no? Volver para toda la gente. Y en realidad está buenísimo, en realidad, desde el punto de vista de hacer lo que te gusta, digamos, y de volver en realidad con haber logrado eso que en algún punto, en algún momento te fuiste a buscar. Digamos, por supuesto, hay, nada, como que yo estimo que me falta un montón de cosas que todavía, un montón de inquietudes por explorar, digamos, pero está buenísimo poder decir que laburo de lo que me gusta. Claro. Y hay tierra fértil allá en Buenos Aires como para explorar esas cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, ¿qué es lo que los trae concretamente por Villa María? Bueno, un poquito jugando la frase que vos dijiste bien, ¿no? Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Esa es como una frase que siempre me acuerdo y te lo digo porque tuve la suerte de dar varios seminarios a nivel interior, ¿no? Y esta es una de las ocasiones con las cuales estoy acá por un seminario que estamos impartiendo con Julia que tiene que ver un poco con las narrativas audiovisuales pero sobre todo sobre el guión de los nuevos medios, ¿no? Esto de escribir para el futuro, ¿no? Desde la adaptación, que Julia es una guionista que sabe mucho sobre la adaptación y la literatura, y un poquito yo vengo a apoyar esta propuesta de la Universidad de Villa María con algo un poco más diferente que tiene que ver con esto de transmedia, de las nuevas plataformas, ¿no? De web, de lo digital y un poco de videojuegos, ¿no? Esto del guión de videojuegos. De lo cual él también sabe mucho. Es importante el guión del videojuego, ¿no? Y la verdad que sí, digamos, uno, en el caso personal, que yo vengo mucho del audiovisual, el clásico, ¿no? La de cine o la de televisión, uno al videojuego lo ve distante, lo ve lejos. Y cuando comenzás a ver que todos los videojuegos tienen guiones y que los guionistas trabajan en equipo con, o sea, con diseñadores, incluso con ingenieros de informática para realizar esa historia, ¿nos te das cuenta que ser guionista en videojuegos es uno de los roles más importantes? Es como una función primordial dentro de los videojuegos. Así que a mí me divierte mucho porque también descubro un mundo nuevo, ¿no? Claro, dentro de eso. Yo conocí videojuegos que, por tener un buen guión, quizá no necesitaban de grandes gráficos, ¿no? Simplemente atrapaban al jugador con... Totalmente, totalmente. Bueno, de eso se trata. Hoy, hace unas horitas, dábamos un ejemplo de eso, ¿no? De la importancia de lo que eran las cinemáticas, que son los avances, ¿no? Y que a veces no era la cuestión técnica de por sí, a ver cómo se ve, cómo luce el 3D, o qué temática voy a tocar, sino cuál era la historia de fondo. Yo creo que la historia de fondo del videojuego es lo que atrae a que un jugador se sienta como deseoso de entrar en ese mundo. Y no es nada fácil. Yo creo que la creatividad, yo creo que la máxima creatividad que se está viendo hoy en el audiovisual está colocada, está puesta en los videojuegos. ¿Hay bajada de línea también en los videojuegos, en el guión de los videojuegos? Como en toda obra artística. Como en toda obra artística, ¿no? Como en toda obra artística. Lo que sí tiene como una licencia, quizás, el videojuego, que es... El videojuego se hizo para entretener. Entonces, la justificación está dada en que está hecho para jugar, para divertirse. Quizás esa licencia está en que se juega un poquito el morbo, también, ¿no? Y se busca eso que vos no podés hacer en la vida real. Nadie va a salir a matar viejitas atropelladas con un auto. Me acuerdo, me acuerdo de ese juego. Pero en un videojuego quizás sí, o quizás te podés transformar en el increíble Hall. Yo siempre digo, qué bueno transformarse en el increíble Hall y romper toda la ciudad, porque tuviste un mal día. Yo a veces hago como una especie de terapia. Y me la paso matando gente que no tiene nada que ver, ¿no? En el juego. Pero es como descargar de la furia, ¿no? Todos quisimos alguna vez explotar como el increíble Hall. Usted es de los míos, que juega al GTA y no hace las misiones. Choca los autos, nada más. Claro. Va por la ciudad matando y chocando los autos, sí. La misión en el juego. Qué miedo. Me siento tan identificado. Qué miedo. ¿Cómo es el encuentro este? Dura tres días. Son unas jornadas de charla, de debate, hay panelista. ¿Cómo funciona? Mirá, en realidad estamos nosotros dos, profes dándolo. La jornada empezó ayer. Está como pensada en cinco clases. Dos jueves, dos viernes. Digamos, dos el jueves, dos el viernes. Hoy terminamos la cuarta. Y mañana hacemos un cierre en donde vamos a abordar algo que para nosotros es muy divertido, que es el trabajo juntos. Dos, digamos, la cocina del quehacer del guionista que, digamos, hay como todo un mito en relación a que uno escribe solo, el guionista conflictuado, solitario, a la luz de casi una vela, digamos. Y llueve. Y llueve. Y llueve. Siempre llueve. Y no sé si, como en el caso de Jodie Foster, tendremos una cinta y correremos al lado para inspirarnos. Pero, digamos, es bastante mitológico eso porque nosotros laburamos mucho en equipo y reivindicamos mucho el laburo en equipo. Es muy enriquecedor y es muy divertido, además. Tenemos unas lindas anécdotas, digamos. Muchas, muchas, muchas. Sobre el laburo en equipo. Porque ya, como que hace rato, tenemos como varias cosas juntos que hicimos. Entonces, nada, como que ya nos conocemos bastante. ¿Qué producciones han laburado juntos? Bueno, además de Frontera, ¿no? Que es la que cuando intentábamos. Mira, hicimos, escribimos una serie web que es Transmedia también, que se llama Quimera, que está en etapa de preproducción. Una preproducción y es medio top secret. No podemos decir productora porque nos matan, pero es una productora líder. Y después trabajamos para Canal 12 de Perú con un programa que se llamó... Femicidios. Femicidios, que abordaba la temática como si fuera mujeres asesinas, pero con hombres asesinos. La verdad que, digamos, el otro día nos pasaron el piloto de lo que fue el primer capítulo en Perú y estuvo muy bueno, digamos, me parece que eso fue un desafío para nosotros. Sí, claro. Trabajar para un mercado latinoamericano, un país que tiene otras reglas de televisión, ¿no? Otros niveles de presupuesto y que buscaba algo similar a un producto nacional, ¿no? Claro. ¿Qué lectura hicieron de esa producción la gente que lo vio en función de, bueno, lo caldeado que está el tema, ¿no? Es como algo cultural que es de otro país, ¿no? Digamos, es lo que sucedió un poco con mujeres asesinas. Allá en Perú, digamos, eran temas donde, si bien se llaman femicidios, digamos, obviamente siempre es la rivalidad entre las parejas, ¿no? El foco está en los acusados, en los culpables, ¿no? Que tuvieron como personas a hombres asesinos. Yo me acuerdo que mujeres asesinas en México pasó lo mismo. Acá no había mucho problema con el tema de una mujer asesina contra el hombre, pero en México sí explotó de otra manera, totalmente diferente. En Perú no hubo tanto drama porque aparte están basados en hechos reales, con lo cual la gente buscaba como el testimonio policial, ¿no? Esa cuestión de crónica policial que era popular. Entonces llevamos a cabo un episodio muy conocido que tenía que ver con un programa de televisión. Fue una muy buena experiencia y actualmente estamos trabajando también un proyecto para otros canales, varios, no solamente uno, que tiene que ver con una serie un poco más de ciencia ficción. Algunos lujos que nos podemos dar con Julia, que es un género que nos gusta. Muy divertido, muy divertido el género. Bueno, están aquí con nosotros Julia Escarone y Ramón Sanonorio, guionistas. Ramiro, Ramiro. Igual es normal que me bauticen de forma diferente. Le voy a pedir disculpas, maestro. Por favor, es un bautismo necesario. Esa se ríe, Julia, porque ese bautismo es en todos lados. En todos lados. O sea, si vos no cometiste eso, es que no me entrevistaste. Es como un karma tuyo, digamos. No sé si karma, es como una firma de, digamos, y ojo, ojo que vos lo dijiste con mi nombre. Sí. Digamos, con mi apellido es, digamos, de San Horacio a San Román, a cualquier cosa. También, qué nombre, ¿no? Qué llamas. Yo te digo, antes de conocerte dije, ¿qué rostro tendrá este entrevistado, no? Leí el nombre. Sí, sí, como a San Honorio. Ya te viene un santo, ¿no? San Honorio. Claro, te viene un santo. Desde el vamos yo guardé los pecados. ¿Qué habrá hecho para ser santo? Claro, que está beatificado el amigo. Bueno, te pido disculpas. No, por favor. Te agradezco que me lo digas, ¿viste? Porque hay gente que no te dice nada y vos te comes toda la nota pifiándole. Sí. Y después te llega un mensaje de la madre, ponele. Se llama Pablo, me dice la madre. Leí aquí el nombre con tanto amor para que vos lo cambies. Te morís de la vergüenza. Bueno, cuénteme un poquito sobre la producción Fronteras que está de la mano de Telefe. En realidad, Telefe fue el canal que la emitió, digamos, a nivel nacional. Fronteras es una serie que ganó un concurso del CIN. Estaba, digamos, el concurso estaba pensado para series en el horario de prime time. Es una serie que dirigió Sabrina Fargi y laburamos en el equipo autoral cuatro, cuatro personas, cuatro guionistas, entre ellos, bueno, Ramiro y yo. Y Ramiro Arrizolo, que hacía la parte, digamos, todo el desarrollo de la parte médica. Ella es médica en actividad, digamos. También es guionista. Y Sabrina Fargi también laburó en los guiones. La verdad que fue un proyecto que estuvo muy bueno. O sea, estuvo bueno también desde el punto de vista de la repercusión. A pesar de que nosotros por ahí teníamos como una cierta duda por el horario del día. Porque iba los sábados a las 23.45. La verdad es que midió muy bien. Y en ese aspecto le fue súper bien. Además, las repercusiones, digamos, que tuvo a nivel de las redes sociales y de los comentarios en general fue bastante satisfactoria. Estuvo muy bueno. ¿Qué pasa con las historias de los médicos, no? Que a todos nos llaman la atención. El jueves hubo acá una charla sobre salud, terapias alternativas. Yo fui y me encontré con que había gente de los 12 a los 70 años. Y dije, ¿qué charla convoca esta audiencia? Ninguna. Solamente una problemática vinculada a la salud. Y pienso en R Emergencia en los 90 o en Doctor House ahora. ¿Qué pasa con este tema de la salud así? Creo que la temática viene con que la salud, la ciencia, los médicos representan como los salvadores. Todos fuimos al médico. A todos nos toca. A todos nos toca. Entonces yo creo que eso genera, incluso los mismos médicos. Porque uno piensa y dice, bueno, el médico también se enferma. Va al especialista. Claro, va al especialista, va al colega que lo atiende. Se regalan un vino, ¿viste? Porque no se pagan la consulta. Si tienen bronca le dicen que tienen un síntoma además. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la curiosidad. Y creo que es un trabajo que tiene un factor que predomina... Bueno, hay muchas profesiones con eso, ¿no? Pero creo que predomina mucho el tema de salvar vidas, ¿no? Porque los médicos son los que reciben la vida. Son aquellos que luchan para salvar la vida. Incluso son aquellos que sufren la pérdida de muchas vidas, ¿no? Como las tres etapas. Podemos hablar también de rescatistas, de bomberos, de policías que trabajan por el tema de la ley. Pero sobre todo en los hospitales está esta formación. En una sala están recibiendo vida, en otra están despidiendo vida, en otra están tratando de salvar la vida. Creo que eso a todos nos llama la atención, ¿no? Que hay detrás de... en esa profesión. Incluso los mismos médicos. Nosotros teníamos muchos médicos que veían la serie y que justamente teniendo a Romina, que era una médica, que ya había colaborado anteriormente con una serie de médicos anteriores que habíamos participado, que era El Paraíso, que se dio por Canal 7. Porque ella también, de alguna manera, trabajó los guiones asesorándolo de forma verídica, ¿no? El verosímil. Pero aparte, trabajó con los actores. Entonces fue como un coach de actores para que los actores se movieran e hicieran los análisis de las personas de forma verosímil, que se parezca a la realidad. O sea, no que tarden media hora para ponerse un guante de látex, porque los médicos se lo ponen al toque. Es muy difícil. Yo traté de ponerme un guante, tardo media hora, digo, tardás un montón. O de cortar la cinta esa de las gasas, que es durísima la cinta, clic, y el médico la corta. Ese tipo es ejercicio, práctica. Y creo que fue la búsqueda también de que al público le interesa esto, este mundillo. Y también hay cierto interés también de los actores como desafío, ¿no? De decir, bueno, esta profesión. Creo que todo es una conjunción de querer hacer como un producto que identifique de forma real, realista, a esta profesión. Como guionista, ¿ustedes siempre necesitan un tipo que tenga un conocimiento específico de lo que va a ser la ficción? Mira, en realidad como guionistas, lo que nosotros también como profes siempre impartimos es que un guionista es curioso y es investigador. Uno, por supuesto, que siempre parte de una iniciativa que tiene que ver con lo personal, pero en realidad si uno se queda, digamos, laburando desde esa perspectiva, sí o sí no solamente va a cometer errores, sino que además va a estar como muy limitado en el campo de la creatividad. O sea, mientras uno más conoce, más se te abre el panorama, más se te abre la cabeza y más creativo, digamos, podés ser. En el caso de Fronteras, a mí me pasó, Ramiro ya había participado en El Paraíso, pero a mí me pasó que fue mi primer serie de médicos, y más allá de que yo tenía arriba R, Emergencia, Doctor House, Grey's Anatomy, que me encantan además. Por supuesto, me pasaba que, si bien yo no iba a desarrollar las escenas médicas, hay toda una cuestión que tiene que ver con la vida del médico. O sea, entonces, de repente yo tengo a mi cuñado que es médico y me encontraba llamándolo un miércoles a las 12 de la noche diciéndole, che, qué chiste de médico, podemos empezar a laburar. En el caso de Ramiro, por ejemplo, él, y ahora te paso la bola, hizo un laburo como más de campo y se metió en una guardia para El Paraíso. Exacto, estuve en la guardia y años anteriores yo había hecho cursos de socorrismo, que ahora es una ley para los colegios, yo la había hecho en tema de curso roja, digamos, de poner inyecciones, digo, nada, una práctica que uno tenía nociones de algunas cositas, pero lo que es pasarse en un hospital público en Buenos Aires, ¿no?, en la zona céntrica de una guardia, era como que, o aprendés o aprendés, porque en una camilla están teniendo un infarto, en otro un accidente de tránsito, y ahí no hay sangre de mentira ni los electroshock que están dados por actores. Entonces, algunas cosas, es verdad, impactaron, pero me sirvieron mucho como para entender el tono y la esencia que necesitábamos transmitir a la hora de escribir, ¿no?, desde frases que sonaran verosímiles en esos momentos, porque tenés que vivir esos momentos o mirarlos, como decía muy bien Julia, de ser curioso, de tratar de escarbar un poquito más esa realidad para sacar algo que tenga consistencia. Claro. Bueno, por lo que me cuentan, han laburado en producciones que tocan temas, ¿no?, cuerdas sensibles, ¿hay una ética del guionista, sí?, que vos digas, no, esto se escribe, esto no... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que tiene que ver con lo que uno es, digamos. Hay cuestiones que, sí, las vas a terminar escribiendo, al menos las vas a discutir, digamos. Tiene que ver con que está tu nombre en juego, digamos. No sos un desconocido, digamos, que no aparece nunca, o al menos no debería serlo, porque un poco se lucha también con la invisibilidad de los autores, pero al menos en los créditos vos estás. Claro. Y si a alguien se le ocurre, de repente, pensar con, digamos, decir, a ver, ¿quién escribió esto?, ¿quién dijo esto?, ¿quién se le ocurrió esto? Pero también hay una realidad y es que nosotros también desde la ficción podemos ser personajes buenos y podemos ser villanos, ¿no? Pero yo creo que hay una línea que tiene que ver con uno mismo que no se debe quebrantar. O sea, tampoco hay que ser tan tarado y pensar, che, bueno, los guionistas de House of Cards son todos corruptos y avalan la corrupción. No, no, bueno, pará, hay todo un equipo, digamos, que nos muestra que esto es una ficción y también desde el mismísimo quehacer del guionista, si bien el protagonista de House of Cards es un corrupto y un ambicioso empedernido, hay personajes que contrastan con eso y yo creo que ahí está la visión y la esencia del guionista, digamos, también. Claro. Son cuestiones un poco más, incluso, no sé si éticas, o sea, sí, es ética porque forma parte de la ideología, es mucho más de lo ideológico, ¿no?, que uno quiere transmitir porque cuando uno cuenta historias está contando mensajes, ¿no?, y esos mensajes tienen que tener una pluma, ¿no?, alguien que se haga responsable de eso. Entonces, como autores tenemos que ser responsables de nuestras historias. Bueno, charlamos con Julia Escarone y Ramiro Sano Honorio, ahora lo dije bien, sí, han venido aquí a Villa María por esta jornada, ¿es un encuentro, son las jornadas, cómo se llama? Es un seminario. Es un seminario. ¿Cómo escribir guiones para medios del futuro, no? Bueno, ya que están acá los voy a exprimir, les voy a hacer varias preguntas, así que... ¿Se han puesto de moda los villanos? ¿Hay como un giro ahora que el villano es el protagonista? Bueno, mirá, siempre existió cierta simpatía por el villano, porque hay dos maneras, y esto es de las tragedias griegas, ¿no? El tema de la redención del villano, o sea, siempre Darth Vader, se redime al final. O sea, hay una cuestión de que fue bueno, se pasó a ser malo al lado oscuro y después se redime, vuelve a ser bueno. La redención del villano es interesante, ¿no? Y después el tema de, digamos, esa es una, y después el tema de buscar como el origen, ¿no? De esa maldad, ¿no? De dónde nace esa maldad. Viene del origen de la gran pregunta filosófica de la maldad está en el humano, digamos, está impuesta en el mal, está en el hombre, digamos, tenemos ese instinto animal que solamente es malo, o también ideológica, la parte idea, nuestro espíritu es malo también. Digamos, el yin y el yang, ¿no? La cuestión de los grises. Yo creo que los nuevos medios, esto que lo hablamos un poco con el seminario, en el caso mío acá que Julia justo me señalaba y se reía con el tema del villano, acababa justo de hablar un poco de los villanos, porque en los videojuegos lo que importa es el villano. No importa mucho el que juega, el que juega. A vos te gusta el villano. Y creo que eso está imponiéndose de moda, ¿no? Como que cada vez más hay más narrativas donde se tiene en cuenta al villano y no se lo maltrata inmediatamente al villano, no se lo señala como villano. Él es el malo y hay que... Malo, 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 ¿no? Esto es malo, 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 malo. Y se le pega, ¿no? Sino que ese es malo, bueno, ¿y por qué es malo? Pará, pará, pero este no era tan malo antes. Y esperá, a lo mejor es malo, pero se puede revertir esta historia. Y, ojo, pará, es malo, pero dice cosas que son ciertas. Ah, claro. Porque el malo, que tiene una ideología, a ver, el guasón de Batman. No es malo el pedo. Claro, tiene su ideología en base a la maldad, pero te deja pensando. Porque en realidad es decir, pará, pero tiene, o sea, en el fondo el tipo tiene razón en gran parte de lo que dice. Entonces tenés como esos villanos más tridimensionales que lo que hacen es deleitan al público. O sea, te conquistan. Digamos, son grandes seductores. El mal, la representación del mal, el diablo, por así decirlo, es el arte de la seducción. El diablo es seductor. Entonces toda esa seducción busca este intermediario nuevo, el nuevo, como se dice, el nuevo espectador que busca una interacción. ¿Qué mejor interacción que algo que te seduce? Entonces quizás el villano hoy está mejor visto porque busca esa seducción, el espectador está buscando ese tipo de seducción. Entonces nos acerca un poco más a un personaje más real. Eso es un poco el cambio que está surgiendo. Es una muy buena pregunta porque tiene que ver con... Además, además, perdón, también el villano tiene la licencia de decir cosas que el héroe no. Por ser el villano. Ajá, entonces esa licencia, digamos, es tan atractiva para el espectador como para el guionista también o el autor, digamos. Qué bueno. Incluso los héroes tienen un tono más villano también, si se quiere, como un tono más gris. Hoy incluso los malos, bueno, ahora vamos a ver una película el año que viene, Batman vs. Superman. Como si fueran dos héroes enfrentados y los dos tienen algo de malo. Bueno, pero quizás el cómic fue el primero, ¿no? En poner al villano como el foco o en justificarlo. Totalmente, sí, sí. Sí, creo que la búsqueda del villano es pura y exclusivamente de la historieta del cómic, ¿no? Y el armado del villano del cómic es un armado, como bien vos dijiste, es un armado muy cuidado. Es un personaje que incluso después en las telenovelas, digamos, siempre hay una máxima en televisión donde se dice que una buena telenovela es aquella que tiene un buen malo, un buen villano. Malo, malo, malo. Porque el villano es el que le da sentido. De hecho, el villano en la telenovela es el personaje más inteligente. Siempre como guionista trabajamos un villano que tenga capacidad intelectual, mucha más capacidad intelectual que el héroe o que la doncella, ¿no? Por así decirlo. Eso es lo que lo hace atractivo. De hecho, en muchas novelas argentinas el villano siempre era una constante, ¿no? Cambiaba la novela pero el villano era el mismo actor. Sí, viste, algunos actores que les quedó el villano para... Les quedó el villano. Totalmente. Y la gente los insultaba por la calle. Claro, vos te lo cruces. Porque, claro, el actor era buen tipo. No era mal. No es forma de saberlo. Claro, ¿no? Pero aparte podía ser hasta muy buen tipo, pero interpretaba un villano y la gente se quedaba con... Con ese mismo. Y parece que hoy no pasa, pero hoy pasa. Hoy sigue pasando. Yo tengo actores que a veces hacen una película y que la gente le dirita, ¡Eh, vos! ¿Cómo le vas a...? Y se cree como que la ficción es parte de la realidad. Claro. Además, también para los actores es como un desafío también. Por ahí pasa que quizás les presentás un guión en donde hay un villano y vos lo pensaste para el protagónico que vendría a ser el héroe y el tipo te dice, che, no, no, si es el villano, sí, digamos. Mirá vos. O sea, hay como un atractivo también desde el actor en relación a interpretar un villano. Sí, todos los actores quieren hacer alguna vez de villano. Sí, 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 sí. Puede ser el gancho perfecto para que actúe en tu película. Sí, 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 sí. Qué bueno. Bueno, me encantó realmente. No me quiero despedir sin preguntarle por lo que empezamos a charlar al principio de la nota. Me dijiste, Ramiro, que has laburado en Playboy, en Cartoon Network y en... En History Channel. Y en History Channel. Me gustaría saber un poco... Entre otros, viste, digo, entre otros. Sí, ese abanico de producciones. ¿Qué has hecho, parece? Bueno, digamos, son como... Te nombré esas tres como para ver la diversidad que puede tener un autor, ¿no? Como que los autores o los guionistas se tienden a encasillar o solamente a hacer tira diaria o a hacer algún tipo de unitario. Y como que las plataformas son muy diversas. O sea, yo creo que un buen escritor, digamos, un buen guionista es aquel que puede contar historias en diferentes plataformas. En el caso de History eran historias que tenían que ver más con recreaciones históricas, ¿no? Como documentales, informaciones. En el caso de Cartoon Network actualmente son micro web y campañas que tienen que ver con anti-bullying. Digamos que ideológicamente me encantan porque tienen un mensaje genial. Y porque es un canal que disfruto con mi sobrino. Con lo cual hay una conexión hasta con dibujitos animados, digo. Y Playboy, bueno, Playboy es como la pregunta del millón. Digo, ¿cómo llegamos a ese canal? Y la verdad que llegué a ese canal como cualquier otro. Para mí fue un gran desafío porque fui a nivel argentino el primer guionista varón. En escribir generalmente eran guionistas mujeres. Y los ratones de los hombres son mucho más interesantes en cuanto narramos algo erótico que es para el hombre, ¿no? Claro. Y llegué desde el contacto de la productora, de productoras que habían conocido en otros canales. Y tuve la oportunidad de poder hacer varias series eróticas. Que es un género apasionante. Porque una vez me preguntan, ¿qué haces en un guion de...? La gran pregunta de la humanidad es si existe la película porno con guion. No, 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 no. Claro, sí, claro. Que disculpe la audiencia, pero esa es la gran pregunta. Bueno, pero acá tenemos que separar. Porque, por ejemplo, el soft, se le dice, el género es porno soft. Porno soft. Y después del otro es porno porno. El soft es el suave y el hard. El hardcore. A mí me contó un vecino. No, no, no vayan. Vos no, claro. Yo ni idea. Lo que es el porno hardcore, no. La verdad que no. Yo no iría a buscar a una productora. Che, necesitan un guionista. Bueno, un guion de posiciones. El Kama Sutra. Claro, ya tienen eso. Vos dijiste, el mejor guionista. Que compren el Kama Sutra y ya está. Ya está. En el otro podemos jugar un poquito más con las historias. Con alguna historia que sea pícara, ¿no? Entre comillas. Hubo unas producciones con argentinos para Argentina de Playboy TV, donde participaba Violeta Luna, creo. Me acuerdo de eso, ¿no? Me llamó poderosamente la atención porque si bien tenían un contenido erótico explícito inclusive, sí tenían toda una historia detrás. Había un backstage, había una producción fotográfica, una historia, ¿no? O sea, Playboy es una marca que lleva décadas, ¿no? Y tiene una línea bastante acertada, una línea editorial, por así decirlo, con el cuidado de la imagen y con el cuidado de lo femenino. Que no hay que confundir. Una cosa es cosificar y otra cosa es el cuidado de la armonía femenina y de la sexualidad, lo pasional, ¿no? En eso Playboy marca décadas y sí, como bien decís, digo, modelos, actrices que se han animado. Incluso hay grandes directores a nivel internacional, desde Roman Polanski hasta directores que han trabajado, digamos, fotografía, sesiones de fotografía. Hasta incluso un corto de Martin Scorsese para Playboy TV. Para Playboy. Sí, y en el caso nacional tenés a Roca, que es uno de los fotógrafos más importantes de la Argentina, trabaja para la revista. Adrián Caetano ha trabajado en una serie para Playboy. Muscari ha dirigido también otra serie para Playboy. Digo, hay una búsqueda de cuidado estético y de cuidado narrativo que es muy interesante. Y la revista también tiene una línea periodística muy interesante. Sí. Podés estar de acuerdo o no, pero está muy cuidado periodísticamente. Son redactores tremendos, son fotógrafos tremendos, la nota es tan buena. Y es el magazine, o sea, la revista de Playboy nace como el magazine con dos jóvenes adolescentes, uno es Hefner y después un vecino, que le compran a un señor las fotos del Marilyn Monroe, digamos, casi desnuda, ¿no? Claro. Y deciden ver que esas fotos eran inéditas cuando Marilyn Monroe ya se empieza a hacer famosa. Entonces, ¿por qué no publicamos estas fotos que tenemos inéditas, pero las publicamos? No había internet ni nada. Sería hoy publicarlo en el Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Imprenta hicieron una revista, pero para acompañar a la foto decían, tenemos que buscar contenido, porque la foto por sí sola no sirve, porque ahí sería como un pasquín pornográfico. Entonces, empezaron a buscar informes, notas, y un montón de redacción seria que lo convirtió en la revista que es hoy. ¿Qué es hoy? Hoy las revistas han... Hay que ojearla a la Playboy, ¿no? Por ahí uno tiene el prejuicio... Es una revista interesantísima. Totalmente. Independientemente de la revista. Mirá vos, no sabés. ¿Falleció el año pasado? Sí, Brando y hace dos o tres años. Hace dos años. Y bueno, alguien que falleció hace poquito es Gabriel García Márquez, que publicó dos veces en la revista Playboy. Entonces, digo, cómo hay que... Ese prejuicio que se le tiene a la revista, y a veces por desconocimiento, más que nada. Por un desconocimiento popular, ¿no? De, ah, la revista que tiene, digo, cuando en realidad tiene muchísimos informes periodísticos que han hecho historia en Playboy. Informes políticos periodísticos interesantes, donde uno, digamos, tiene como la marca, ¿no? Yo, la verdad, cuando a mí me dicen, bueno, trabajás en Playboy, digamos, la experiencia en televisión es similar a lo que fuera la revista por el cuidado técnico, el cuidado profesional que tienen las producciones. Julia Carone, Ramiro Sano Honorio, nos visitan hoy aquí en el estudio. Están en este seminario, ¿cómo escribir guiones para medios del futuro? Amigos, yo les quiero agradecer muchísimo que, no solo que se hayan venido, sino que se hayan abierto a charlar de todo esto. Me imagino que estarán cansados, hoy fue el primer encuentro, ¿no?, del seminario. Hoy fue el segundo, en realidad, primero para Ramiro, también que viene de viaje. No, yo vine de una maratón, porque yo los jueves doy clases en la UAD, tres cátedras seguidas. Entonces me tomé el micro, me bajé del micro y seguí la cátedra acá de dos jornadas más. O sea, estoy como, ¿verdad? Sí, no, no, tremendo. Bueno, lo dejamos entonces que vaya a descansar. Muchísimas gracias por venirse. Gracias a vos. Y bueno, que termine de la mejor manera, ¿no? Bueno, mil gracias. Neta. Mi amigo Fabián, seguimos nosotros con un poquito más de música. Aquí habíamos escuchado un bloque de música brasilera y le habíamos sumado a Amparo Ochoa. Nos vamos para Cuba de la mano de Elíades Ochoa, uno de los Buenavistas Social Club. Esto es Albaivén de mi carreta.